Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, buenas noches a todos en la historia de la historia digital. Pues en estos momentos me encuentro abajo del río, de abajo del puente de la democracia y el puente de la amistad. Los bomberos en estos momentos van haciendo una inspección con la diferencia que el comandante Hernández me acaba de decir, que la crecida aquí, en el progreso y en lo que es los escapos bananeros, va a venir como tipo 9, 10 de la noche. La diferencia es que allá en lo que es Finca 11 y Finca 10 ya están incomunicados. Ellos, como ustedes pueden ver en imágenes, ellos están incomunicados porque ahí precisamente había un bordo donde se protegía del río, pero hay como de 5 a 2 metros de que no hay bordo, que cuando estaba la terminal tropical de Estayota se lo llevó por la fuerza del río. Y no hay paso, me están diciendo que más, está creciendo más también por donde está pasando los 2 metros que no hay bordo, está pasando y está creciendo más. Pero el Capitán Hernández me acaba de decir en estos momentos que aquí, en lo que es la ciudad de progreso y en lo que es los escapos bananeros, que es para abajo donde sigue el río, va en eso de las 9, 10 de la noche, es cuando se espera la crecida que va a pasar por estos momentos. Pero en lo que es Finca 10 y Finca 11 ya están completamente incomunicados. No hay paso ni para entrar ni para salir. Eso es lo que nos han dicho a nosotros los vecinos del sector y están preocupados porque el problema es que no hay ningún bordo de contención que los pueda proteger de la crecida. Y en estos momentos aquí en progreso ha intentado yudizar. Y es lo que se espera porque el problema es que aquí no puede llover. Pero cuando está lloviendo lo que es en Santa Bárbara, esa crecida del río Lúa viene a dar aquí a todo esto. Y he tenido cantidad de mensajes que en lo que es los excampos bananeros no hay bordo. Y el miedo que tienen ellos es que mientras vaya lloviendo y mientras vaya creciendo el río, se pueda meter otra vez a sus casas. Con este informe, les deseo que no tienen ninguna consulta, paso con ustedes.